Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto E5 Para hacer el borrado vamos a presionar la tecla o botón de bajar volumen Enseguida botón de encendido sin soltar ambos Ahí ya podemos soltar los dos botones y nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la palabra Recovery Mode Hay que encontrarla, se llama Recovery Mode Y vamos a presionar botón de encendido para entrar a esa opción Nos va a aparecer un robot acostado Para que nos aparezca el menú que vamos a ocupar Vamos a presionar y mantener presionado el botón de encendido Por dos segundos Y de inmediato vamos a oprimir botón de subir volumen Nos va a aparecer el menú el cual vamos a ocupar Con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la palabra WIPI Data Factory Reset Y vamos a oprimir botón de encendido Vamos a bajar la palabra Yes para confirmar el borrado Y vamos a bajar por último a la palabra User Data Vamos a oprimir botón de encendido Y comenzará el formato Nos va a aparecer nuevamente el menú Esta vez nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y vamos a tocar el botón de encendido Y vamos a bajar a la palabra Yes y botón de encendido Y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Y listo gente, de esta forma se hace el JAR Reset o borrado general en este modelo Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información personal Si tienen cosas importantes yo les recomiendo que hagan un respaldo previo antes de hacer este procedimiento Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima